Cada vez más personas viven en ciudades y todos necesitan moverse. La movilidad urbana genera un fuerte impacto sobre el medio ambiente de las ciudades, que afecta la calidad de vida de sus habitantes y la salud del planeta. ¿Cuál es la situación actual del transporte público en América Latina? ¿Y qué alternativas de transporte limpio existen al presente escenario, que contribuyan con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué opciones de financiamiento existen para propiciar la sustitución de la flota convencional de autobuses por vehículos eléctricos o híbridos en los sistemas de transporte público urbano? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta La electromovilidad en el transporte público de América Latina Un reporte sobre movilidad urbana en toda la región Estudios de caso en cuatro ciudades para conocer las barreras, desafíos, beneficios y oportunidades que enfrenta la implementación del transporte público impulsado por energía eléctrica en América Latina Descárgalo en cioteca.caf.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!